Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy Pato Mantilla. Y yo Santiago Díaz. Yo me dedico a hacer radio. Y yo cine. Pero tenemos una pasión en común. El fútbol. Queremos conocer las raíces del deporte rey en este lado del mundo. Saber más de este fenómeno que mueve masas y corazones. Por eso hacemos un recorrido por Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. Visitando los templos donde se gestan las grandes historias y los héroes. Lo que pasa dentro de cada estadio y sus alrededores es como una religión. Que cada domingo tiene su unidad de culto. En donde el campeonato es el cielo, el gol es el milagro, el balón la oración y el estadio, el estadio es su templo. Estamos en el estadio del Colo Colo, estadio monumental. Y ahí está Colo Colo. Y aquí Zapato. Y allá atrás hay unas chicas muy bonitas. Sí, hay unas chicas bonitas. Va a ser nuestro último partido, ¿sabes? Ay, eso es triste. Dos partidos en Colombia, un partido en Brasil, un partido en Uruguay, un partido en Argentina. Y bueno, ese es nuestro partido aquí en Chile. Gracias. Gracias. ¿Qué es eso que te dieron? Un periódico. Bueno, ¿y esta vaina qué es? ¿Esto qué es? Esto es el diario del Albo Gamptal. Toda la información acerca del equipo, lo que ha pasado en las fiestas anteriores, todo un poco de historia. O sea, una notica de prensa, ¿no? Era un periódico hecho y de hecho. Era una vaina así y es grande. Además que hacer un periódico además. ¿Y todo el diario? Es de Colo Colo. Todo el diario. Todo el diario. Hay publicidad, obviamente, porque sale cara a hacer los diarios. Aquí lo dan gratis, ¿no? Sí, lo dan gratis. ¿Y por qué ustedes vienen aquí a hacer esto? Porque entramos gratis al estadio. En el intermedio queremos como comer algo con Santiago. Lo típico después ya se come afuera del estadio, que son los sándwiches de potito. ¿Está bueno esto? ¿Se pintó la cara con los colores de cola? Hola. ¿Por qué no? ¿Se pintó la cara en Uruguay? ¿Por qué no se va a pintar la cara? Me dejaron como un oso panda. A ver, el otro lado. Mira para allá. ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Harto fin de semana. O sea, todos los partidos. ¿Qué es esa campaña de Vamos al Estadio? Es una campaña que tiene el CF. Ahí tenemos una pancarta donde pueden mandar un mensaje y después en el partido las muestran y las cámaras del CF los apuntan. Negro. Y a él del otro lado. Del otro lado. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien. ¿Quieres dar un saludo? Sí. ¿Cómo te llamas? Sofía. ¿Y tú? Bruno. Es que diga, arroba canal 13. Sí. Desde Chile. Sí. Mira, 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 mira lo que hice. Mira, canal 13. ¿Qué? Ahí está canal 13. ¿Canal 13? ¿Canal 13, Chile? Pero yo soy canal 13 también. Canal 13, Colombia. ¿Cómo canal 13, Colombia? Canal 13, Colombia. La primera es con un tres. Así. Míralo, así como lo tiene el señor de allá. Míralo. ¿Cómo lo tiene el señor de allá? Mira. Con mi gorra, mi gorra. Canal 13, mira, mira, mira. Mira, perfecto. Yo la tengo mejor. A ver, una vueltica, una vueltica, ¿eh? Está excelente. Ahora tú, una vueltica, una vueltica. Me encanta tu pelo. Nuestros amigos de canal 13. Calma. Salva. Sí, Dios de arranque. Nuestros amigos de canal 13 compartieron con nosotros un rato y conocimos a Claudio. Me encantó el peinado de Claudio. Era una peluca, por Dios. Era una peluca, mujer. Cristina y elegante que utiliza mucho rinche. Mira, yo nací en una ciudad súper importante que se llama Concepción. Y hay un equipo que se llama Arturo Fernández Vial. La sangre la tengo amarilla con negro. Sí, en serio. Oye, ¿con quién andan ustedes? ¿Andan los cuatro acá en Chile? Sí, solamente los cuatro. Tengo tres guardaespaldas. Es imposible que de aquí pueda salir una cita o una cenita por ahí en el mercado. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Su nombre, su apellido, porque si en cualquier caso no funciona esto, después nos vamos a Facebook. Y cuando yo vaya a Colombia y llamamos a Santiago, hacemos un salsa choque y le ponemos de todo. Dos, tres palabritas en chileno, un par de bailecitos. Y ahí usted está describiéndole su celular al celular de él. Sí, es verdad, es un contacto profesional. Claudio me cayó muy bien. Me voy. Que como así, que como así, que como fue. Que como así, que como fue. Un poquito más acá, como así, como así. Y baile a los armeros, a los miñías. Como así, que como así, que como fue. Menos ritmos que una gotera. Como así, como fue. Armero, armero. Excelente, te encuentro ahí como soy. Mua, eres la máxima. Mua. Oye, oye, ya, 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 ya. Vamos a comentar. Corte entonces, corte ya, seguimos. Tenemos que entrar al estadio como es. Como lo hemos hecho en todos los países, comprando camisetas. Tenemos la del Junior. Sí. Tenemos la del Peñarol. Sí. Tenemos la del Vasco da Gama. Ah, la del Vasco, gran. Buena camiseta. Tenemos la de Colo Colo. Sí. Buena conexión. Nos quedaron debiendo. River. La del River. Eh, pero bueno, a mí no me gusta la del River. Acuérdate de mí. Es que ustedes no tienen esa guata que tenemos nosotras. Mira, tú eres plana. Le queda sexy. Sexy, ¿qué es? Pues no, soy muy plana, pero... No, pero te queda súper bien. Sí, está bien, ¿qué dices, Santi? A mí me gusta, te ves sexy. ¿Sí? ¿Y tú cuánto tiempo llevas vendiendo aquí en este puestito? Como 30 años. ¿30 años? Sí. ¿Y eres hincha de Colo Colo? Colo Colina de Nacimiento. Muy bien. Colo Colina de Nacimiento. ¿Y siempre vienes aquí a este mismo punto, Andrés Camisetas de Colo Colo? Sí. ¿Nunca entras al estadio? Mira, de que estoy en el estadio entre una sola vez cuando lo estaban haciendo recién. ¿Ah, sí? ¿Hace cuánto? Uh, hace más de 30 años. O sea, que tú estuviste cuando construyeron ese templo. Exactamente. Estadio Monumental. Estadio Monumental, donde juega el poderoso Colo Colo. El Colo Colo. Y justamente se estaba enfrentando ante Santiago Wander. ¡Santiago! ¡Wander! ¡Este equipo! Recibe el aplauso de toda la luchada Colo Colina. Además de un reconocimiento que Colo Colo te entrega por estos ciudadanos. Y también una camiseta que esperamos a tesores para siempre. ¡Aplausos! 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 Me dejó con el gol aquí. Buen rechazo Toca para Esteban Pabés por dentro Esteban Pabés lo va tocando ahora para Luis Pabés Luis Pabés la deja para Jembo Zayura Sí, sí, lo anticipó Anticipó Pabés a Flores que estaba en mucha mejor posición Me llevó a conocer usted a un personaje que se llama Fernando Salabarría Excelente El tipo lleva a 22 haciendo radio y televisión deportiva y es un crack Es un crack impresionante Trabajé muchos años en televisión en 22 Entonces, sí, tengo un especial cariño por la televisión Pero la radio tiene un sabor especial de la inmediatez Es muy distinto, en el caso del relato es mucho más marcado Porque en televisión tú puedes ir llevando a través de la imagen una pausa y los tiempos de distinta manera Mira, en la radio tienes que llenar todos los espacios, entonces necesitas muchísima más energía Y de todos los goles que has tenido la posibilidad de narrar o de comentar, ¿cuál ha sido tu favorito? Tengo cinco Juegos Olímpicos y cinco mundiales Pero el relato más referencial de mi carrera y que la gente más me reconoce Es uno que tiene que ver con tenis Y con las primeras medallas de oro que tuvo Chile en su historia olímpica Ocurrió en el 2004 en Atenas Ese relato fue mío y fue aparentemente muy referencial para la gente Y la gente hasta el día de hoy lo recuerda Y a mí me sirvió mucho porque cambió mi carrera definitivamente Hashtag templos canal 13 desde Chile en el Monumental Vamos al estadio Ay, sí, eres lo máximo Volvemos al estadio Monumental Tenemos visitas de Colombia que siempre son muy bienvenidas Atento Felipe, atento Cristian, ¿lo saluda? Pato Mantilla ¿Cómo te ha tratado el país? No, maravilloso, la gente es súper cálida, súper lindos Todos tienen unas instalaciones increíbles, este estadio me ha encantado Le hace muy bien parado el país, la verdad Gracias Yo cuando te grababa, yo me puse desde el punto de vista de un radioescucha Ajá Y la verdad que vea, pues, Colombia es interesante, es ser buena Pense eso, literalmente Gracias Bueno, llevamos recién un par de días aquí Ya tuvimos la oportunidad de visitar el estadio... Nacional Nacional Y también el estadio Elías Figueroa Y estuvimos conversando con el señor Elías, con don Elías Y ese estadio hasta el momento me ha encantado Por eso te trajimos, por eso estás acá presente Gracias No solamente por ser bonita Gracias Eres inteligente Gracias El partido realmente arrancó medio flojo Los primeros 10, 12 minutos Ya después se comenzó a poner muy bueno Primer penalti Ay, penalti Que hemos tenido desde que comenzamos ¡Suscríbete! 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 Si, 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 le, 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 colo, colo de Chile. ¿Y sorprendimos hoy? Sí, fue lo único que nos sorprendimos porque los chilenos hablan muy rápido y cuando se trata de cantar las canciones en el estadio, caray, ahí sí es que no se les entiende, pero... ¿Por qué es especial venir al Estadio Monumental a ver un partido? Bueno, si quieren ver cómo se ve el fútbol, el Monumental, único estadio en Chile. Aquí vivimos grandes alegrías, decepciones, pero aquí estamos siempre y vamos a seguir tanto. El chico que uno viene con la familia y acostumbrando a lo más chiquitito es lo principal y aprovechar de que se puede venir ahora con la familia a dar una vuelta a ver fútbol. ¿Qué tal el partido? Muy bien, muy bien. Aquí primera vez con mi hijo en el estadio. ¿Primera vez que vienes con él? Sí. ¿Cómo estás? Yo también tengo un estadio. Tengo una en mi colegio. ¿Qué equipo te gusta? ¿Te gusta el Colo-Colo? Sí. Bárbara, ¿por qué te gusta el Colo-Colo? Porque nunca pierdes. Hay que venir a alentarlo a Gaza porque el templo del fútbol es para nosotros. ¿Hace cuánto que vienes al estadio? Siempre, he sumado abonadas al estadio. ¿Estabes aquí cuando Colo-Colo salió campeón de los Libertadores? No, estaba más chica yo. ¿Y cómo se vivió un partido del Colo-Colo ahí adentro? ¡Ay, exquisito! Lo gritamos todas. ¡Vení! 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 ¡Ven! ¡Ganaron! ¡No se perdió la racha! ¡Ganaron! ¡No se perdió la racha! ¡No se perdió la racha! ¡Todos los países ganó el equipo que fuimos a visitar el local, todos! ¡Por eso, en la próxima temporada de Templos va a ser toda marranquilla, viendo todos los partidos del Junior a ver si por fin ganamos una estrellita más, Dios quiera, por favor, Dios me permite. No, mentiras. ¿Qué tal es? ¡Hola! ¿Qué más? ¿Cómo estás? Llegaron a la mejor parte, típico chelino, súper rico. Se lo voy a encargar porque si no, no resulta. Esto lo piden al gusto de ellos, con longa, sin longa. ¿Y eso qué es? Esto es guatita de cerdo. Sándwich de potito, ¿cachai? Bueno, aquí en el Estadio Monumental de Colo Colo, lo que se come es sándwich de potito. Típico es con longaniza. Con longaniza, con todo. Vamos a comer con longaniza. Con longaniza. ¿Tú cuánto tiempo llevas haciendo esto? Años, años, dentro de la guatita. ¿Pero aquí en este mismo lugar? Sí, pues, en este mismo lugar. ¿Y tu mamá te enseñó a hacer esto? Obvio. ¿Y cuándo fue ese momento en el que tuviste aquí ya solita sin mamá y sin nada? Cuando tuve mi primer hijo. ¿Y cuál es el secreto de esto? ¿Qué tiene? Cuéntame todo lo que tiene. Esta es guatita de cerdo con longaniza, solamente, nada más. Es lo único que tiene. ¿Pero tiene una salsita? Sí, es la consistencia que le da a la longaniza. Obvio que se le echa salsita y orégano. ¿Y te gusta el fútbol? Sí, hinchada de qué equipo? De Colo. ¡Ay, muy bien! Yo entro cuando quiero, como los porteros me conocen aquí, yo entro. Ah, como Pedro por tu casa, esto es como tu estadio. Sí, literalmente. ¿Y no pagas? No. ¡Ay! Ella es la flecha cuando vengamos al estadio. La tiene Clara. El estadio ya es como una familia. Todos se conocen con todos, todos son amigos de todos. ¿Qué señora tan rápida para hacer esa vaina? Yo lo quiero con cebolla y con mayonesa, por favor. Cebolla y mayonesa. ¿Qué es esto de acá, rojo? Ají. Ají y isno. Lo organiza, la parte. La abre, la destruye, la coge como si fuera una mantequilla. Esa mujer coge esa vaina y la huele así. Y después coge... Eso, lo que sea. Las partes de la hoja. Sí. Luego coge el otro plan. No, el pan lo puede mojar. Lo moja un poquito. Lo pone y luego esa vaina lo estriba como si fuera un trapo mojado. Y esa vaina cae líquido y cae líquido. Y luego... A la boca. Muerda, muerda. Es muy rico, muy rico. ¿Qué tal? Pura carnecita. ¿Delí? Está muy bueno. Yo me lo comí todo. Lo noté. Y muy rápido, además tenía usted mucha agua. Salud. 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 Me llevo todo. Después de un gran partido y después de ver tres golazos, de hablar con la gente, de disfrutar el estadio adentro y de comer sanduichos de potito. ¿Qué? Tengo que seguir recorriendo Santiago de Chile. ¿Te acompaña o qué? Sí. Voy. Con una mano. Sí. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Tú sabes que el sueño de conocer a lo que para uno son grandes ídolos y todo el cuento, a veces se convierte en un sueño que uno tiene ahí y que no puede cumplir por diversos motivos. A veces la enfermedad, y sobre todo si es una enfermedad terminal, se convierte en uno de esos motivos. Pero existen personas con un lindo corazón y con un corazón así de grande y lleno de mucho amor, que no se preocupa por la vida de un niño, sino por el hecho de que antes de que muera pueda cumplir muchos deseos y pueda hacer cosas muy lindas. Sandra, quiero más detalles acerca de la fundación. Bueno, esta fundación se creó hace cinco años, yo era deportista de alto rendimiento, hacía tiro con arco y representaba a mi país orgullosamente, hasta que empecé a soñar con un niño en una camilla llena de tubos, no entendía qué es lo que era, no sabía por qué a mí, y se me ocurrió ir con Arturo Vidal. Nada más y nada menos que Arturo Vidal, ¿no? Exacto. El jugador del Juventus. Y nos fuimos a un hospital a entregar nuestras medallas. Lo más extraño es que en la UCI, que es en cuidado intensivo, apareció ese pequeño que yo soñaba, con el mismo nombre, lleno de tubos, estaba en coma, y cuando dejamos la medalla con Arturo, que era nuestra medalla, la dejamos al lado de su camilla, íbamos saliendo y el niño se levantó. Y con los brazos arriba dijo, soy un campeón. Así partió la fundación de Bortito por un sueño. Entregábamos medallas a grandes campeones anónimos. Los niños enfermos crónicos y terminales no tienen derecho a una recreación, a ir a un parque, como estamos nosotros hoy día, una cancha, conocer futbolistas. Como yo soy de un deporte individual, tiro con arco y disparo flechas. Y eres tú sola. ¿Sola? Me tiré al deporte más popular del mundo, que era el fútbol, que era más colectivo, que era más equipo. Y ahí te das cuenta de que un equipo le puede salvar la vida a una persona. Con un equipo yo he podido levantar a un niño en una camilla, he podido cantar a un niño que estaba agonizando, he podido despedir a un pequeño como héroe, hemos podido levantar los brazos por un niño dentro de una cancha. Conocemos al héroe que está ahí marcando goles o defendiendo una camiseta. Sandra conoce al ser humano que se quebranta, que llora, que se postra en una cama y que le pide a Dios que un niño no se muera. Matías Fernández cuando quedó fuera del mundial, yo fui con un niño a verlo al departamento. Y el niño se llama Hansel López, peruano. Ese niño llega y le dice a Matías Fernández, le dice, te tengo un regalo. Y el niño anda en silla de ruedas. Y le dijo, Matías, ¿qué? Tú te rompiste la pierna. Y tú estás sufriendo porque rompiste la pierna y no voy a ir a un mundial. Yo me estoy muriendo, pero espera. Y es así, se va de la silla, camina cinco pasos y lo abraza. Si yo puedo, tú puedes. Y cualquier futbolista, de repente, no chileno, sino de todas las nacionalidades que estén viendo esto, si te quieren dar una mano y quieren ayudar, ¿qué hay que hacer? Chuta, que llamen, que sean parte de nosotros. Necesitamos pañales, leche, servicios funerarios. Pero, lamentablemente, las empresas chilenas nos dicen que no, porque es plata perdida. El gobierno de Chile todavía no hace una política pública para poder ayudar a estos niños. Es decir, que tampoco son ayudados. Por ahora, todo lo que hemos hecho ha sido dinero que hemos hecho de eventos de fútbol, música. Pero así, plata, plata, nosotros no tenemos. Lo que sí nos gustaría más que ayudarnos económicamente, es que respeten. Porque lo peor que podemos hacer es tratar a una persona como enferma, porque se equivocan. Yo les digo tres cosas que me enseñaron cuando era deportista. Lucha, perseverancia y constancia. La perseverancia de un niño es estar vivo. Y luchar todos los días contra una enfermedad. Es lo mismo que un jugador de fútbol. ¿Cuál es la diferencia? Que los jugadores siguen en su gloria. Y un niño se va a la gloria. Es que yo no le tengo miedo a la muerte. Es ese el tema. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo encuentro que la muerte es un paso más. Entonces, cuando veo a un niño que se va, en vez de darme pena, me da rabia. Pero no me da rabia porque se muere. Me da rabia porque no tiene las condiciones para morirse. En el fútbol constantemente uno ve cómo se ofenden a las personas o su condición física, emocional o sexual. Es por eso que quisimos hablar con el primer equipo gay de Chile. Equipo de fútbol. Cóndores de Chile. Te quiero presentar a Cristian. Aquí está. Hola. Resulta que él estuvo tratando como de meterse en el tema del fútbol a nivel profesional y como que la presión a nivel social es súper complicada porque no entienden que él tiene todo el derecho de ser distinto. ¿Qué fue lo que pasó, Cristian? Lo que pasa es que, bueno, yo jugando, jugando ya con un equipo profesional, después ya cuando empecé a darme cuenta que mi inclinación sexual era otra, que yo era gay, no compaginaba las dos cosas porque era mucha la presión. Todos pueden decir, no, si no importa, si sea homosexual, que juegue. Pero en el momento en que juega y éste se equivoca, lo van a crucificar peor que fuera cualquier jugador. Peor. ¿Y entonces? Siguí jugando. Después me dio la información de que había un mundial de fútbol gay y me dijo, ¿qué te parece verme un equipo? Cuando eres chile, el primer equipo de fútbol gay a nivel nacional. Se creó hace ya nueve años y partió como un grupo de amigos que se quería juntar a jugar la pelota ocasionalmente. Hace dos años ya Cóndores creció, por así decirlo, y pasó a ser del equipo deportivo a ser un equipo que amplió al área social y al área cultural. Hoy día Cóndores da una propuesta de valor a la sociedad, al mundo LGBT, que creemos que a través del deporte podemos ser más diversos e inclusivos con la sociedad. Pasamos de ser un equipo totalmente desapercibido a ser reconocido, ya tanto por las autoridades, por el gobierno, por las municipalidades y hemos recibido bastante apoyo. Porque creemos que el deporte es una herramienta de integración. Hay mucha gente que juega fútbol, pero nos costó que jugaran en el equipo, que se mostraron que son gays, que jugamos fútbol, que en la cancha somos igual que cualquier persona. Qué buen ejemplo que nos da los colombianos. Por supuesto. Que los homosexuales colombianos también pierdan el miedo, salgan adelante y en un futuro muy cercano no hay una liga gay. Hay una liga. ¿Mundial? Todo es con todo, deliso, está bien, se juega, se pasa bien. En el mes de abril hicimos la quinta versión de la Copa Redentor. Esta Copa Redentor trajo nueve países, Argentina, equipos de Venezuela, Colombia, Perú, y todos nos reunimos acá en Santiago y se hizo en dos modalidades, versión fútbol 5 y versión fútbol 11. Y en la versión fútbol 11 jugamos en el Estadio Nacional. Ese estadio está marcado por alegría y por pena. Han pasado cosas así como penas como la dictadura o la alegría así cuando se han jugado equipos tan, o sea, campeonatos tan importantes. Entonces, jugar en el estadio, claro, una mezcla de sentimientos, de amor, de garra, de pasión. Haber jugado en el estadio claramente nos da, más nos llena de orgullo. Para mí, como digo, es mi pasión. Todos tenemos derecho a estar en las canchas, o sea, yo juego fútbol, así como mi hermano juega en el fútbol, todos tenemos derecho, todo el mundo tiene derecho a estar en una cancha. La libertad, el fútbol, la pasión. Santiago Díaz, bien, sí. Sí, arrancamos. ¡Vamos a jugar en Chile! ¡A ver que le pegue! ¡Vamos a jugar en Chile! ¿Bien, ganamos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien, ganamos! ¡Ay, por qué! ¡Va la pelota! ¡Va! ¡Pelote en el aire! Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.